El Perú ha recibido en Catador World Wine Awards 5 medallas de oro y en Catador World Spirit Awards 2 medallas gran oro, 5 medallas de oro y el trofeo compartido al mejor espirituoso de la competencia por Ron Viejo Burgués Linaje 5 años de Peruvian Run Company de Arequipa. Un fuerte aplauso para Perú. Reciben estos reconocimientos en medallas de vino el señor Pedro Cuenca, director de Peruvino y jurado Catador 2023. Ahí viene. Y reciben los reconocimientos en destilados y el trofeo al mejor espirituoso de la competencia, la sommelier del Perú y jurado Catador, la señora Giovanna López, a quien también invito al escenario. Harán entrega de estos reconocimientos Johnny Wall, importador de Estados Unidos y jurado Catador 2023, y Eduardo Araullo, sommelier de Brasil y jurado Catador 2023. Un fuerte aplauso para Perú. ¡Aplausos! Felicitaciones Pedro y Giovanna por el excelente desempeño de los productos de Perú. Aplausos. 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 Aplausos.